Bueno, pues nosotros en esta mañana, le decía que ya estamos aquí en la casa de Fenaíto, estos cuartos que ustedes, paisanos, han cooperado para los cuartos en coordinación también. Son dos cuartos y es una cocina que está siendo en coordinación del apoyo de la presidencia municipal. Agradecemos enormemente al presidente municipal, el señor Abel Santoyo, a su distinguida esposa. Pero aquí lo que nos está faltando ahorita es cemento. No está faltando cemento para lo que son los firmes. Para lo que son los firmes y también nos falta lo que es la puerta y la ventana de lo que es la cocina, porque de eso nosotros no trajimos. Tengo que serles honesto. El cemento, arena, si tenemos la suficiente arena, grava se tiene la suficiente para colar los tres cuartos, la cocina y los dos cuartos. Y véngase, vamos a ver, vamos acá con la mamá de Fenaíto. Fenaíto aún no está aquí en Súchil. Las ventanas usted las puede observar. Pretiles ya listos. Aquí está mi abuelito. Ahí está mi abuelito trabajando. Ya se le dimos... ¿Dónde están? A ver dónde están sus colores. A verlos. Ya los alzamos. ¿Eh? Ya los alzamos. ¿Estás contenta? Sí. Que ya los alzó. ¿Te gustaron? Sí. A ver, ¿qué te gustó de lo que te trajimos? Todo. ¿Te gustó todo? Diles gracias. Gracias. Eso. A ver, tú también. A ver, bonita. A ver, diles gracias Lupita. Gracias. A ver, a ver, pero bien, diles acá. Diles gracias. Ya le gané el rango. Diles. Gracias. Eso. Y acá. Ay, está enojada esta hermosa. ¿Te gustó o no te gustó lo que te trajimos? Sí. ¿Sí? Sí. Diles gracias. Gracias. Diles gracias Reciote. Gracias. A ver. Gracias. Diles. Ay, qué hermosa. Señora, Fernandito, ¿qué pasa? Dígame. Con Fernandito, con Fernadito. No, porque como le digo que no sabemos cómo lo van a hacer, pero si tienes que venir, me tal no digo que andamos, ya andaba mal aquí, ya no lo podía arrendar, ¿no? Bueno, pues lo tienen que traer para entregarle su cuarto, la próxima semana. Aquí tiene que estar. ¿Cómo ve? Pues no sé cómo, luego no se han comunicado. Como le digo, sí, que se está yendo para allá. No hay comunicación. Pues para allá no agarran los celulares. ¿No hay nada? No para allá no agarran señal. No agarran señal. No hay señal. Bueno, pues a ustedes lo están escuchando de viva voz. Ya les entregamos sus colores, libretas. Vámonos, tenemos una ropa. A ver, vengan. A ver. A ver, Mali, pónselas acá, vente, mija. Y acá mi abuelito. ¿Dónde están los canastos, abuelito? No, pues ahora no, mire. No consiguió material, mire qué delgadito. No consiguió material, dice. Tengo uno en el agua, pero pues hoy va quedando bien flojo, ¿no? Porque la verdad es que les mire qué delgadito. Está muy delgadito, ¿ah? Sí, pues sí. No se... Eso es. No que vengan, entonces sí ya están. ¿Me tiene algo? Sí. Ya dijo. No te pedimos. Ocho o nueve, a ver, ¿cuál? ¿Y dónde está su esposo, señora? No está. ¿Dónde está su esposo? Ya se fue para el basurero. ¿Ya se fue para el basurero? ¿Ya anda pepenando? Sí. ¿Qué dijo? Ya me voy al basurero. No, pues ya lo dijimos. Ya no. Aquí ya no. Ah. Ya se fue a pepenar. Ya se fue a trabajar. ¿Ya se fue? A las ocho. A las ocho de la mañana. Ándele, pues. No, pues ahí está, paisas. Bueno, mientras acá, mire, Mali. A ver, Mali, aquí les está entregando la boutique. A ver, esa faldita. Para la bonita. Para Lupita. A ver, ¿a quién le gusta esa? A ver. Mira, a mí esa. ¿A ti cuál? Mira el vestido de Sirenita. ¿A quién quieres vestido de Sirenita? Esa. No vuelve tú. A ver, mira el vestido de Sirenita. Sí, yo esa. A ver, órale. Órale, mira la alegría. Vea, paisas. Mire. Esto me va para arriba, créanme lo paisas. Mira. Mira, está bonita. Mira. Ahí están las, las blusitas. A ver. Para que no les dé calor. Para que no les dé calor, dice mi hija Mali. También te trajimos a ti, hermosa. Ey. Pani. A ver. Mira. Pues aquí viene para, viene para las, ahí está para ti. Órale. No, es para ella. Allá para, para ella. Para ella. Está chiquita. No, para ella, mi hija, es blusita para ella. Órale. Blusita para ti. Órale. Pantalón. Ese pantalón, ¿a quién le queda? A ella. Órale. A ella, a ella. No, a ella. No le queda. ¿No le queda? Para Lupita. Ese J.C. Shorts sí le queda a ella, allá. Órale, Tuchors. Gracias, paisanos. Gracias a los paisanos que aportan esto. Gracias a la gente allá de Progreso, Río Grande. Dios pague. Esa le queda a ella, ¿no? A ella sí. Esa, esa blusita. Órale, mija. ¿Este qué color es? Rosa. Rosa. Rosa que morado. Pues vea la cara de felicidad. Una pechera. Órale, vea la cara de felicidad a las niñas. ¿Para Lupita o Paisa? Órale. ¿Qué le está gustando? ¿Eh? Lupita. ¿Prenda? Esta es Paisa. Esa está más grande. Esis, ahora Liza. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, ya se chivió! ¡Gobbiérnate! ¿Esta es una escuela? Órale. Para que se bañen. Para que me las haga bien limpias, señora, ¿eh? Señora. Para que me las haga bien limpias, ¿eh? No las recholes la ropa. Para mí. ¡A mí! ¿Para que anden bien limpiecitas? Para que se bañen, ¿eh? Que las bañen su mamá. Le dicen a su mamá. Ahora el lunes, ahora nos bañan. Yo esa. Órale. Yo ese. Sí, ese papá. Ese es de la pijama. Órale, para Isa. Para Isa. ¡Ay, Isa, eh! ¿Cómo es, Isa? Isa. Sí, ahorita lo busco. Y mientras la madre del viento... Véala. ¿Qué onda? Saluda a la gente. Saluda a los paisanos. Dile, hola. Hola. Mándales un besito, hija. Acá, 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 ¡eh! Acá estoy. Mándales un beso. Asa. Cabezón. Cabezón. Oye. Miren, mi nieto. ¡Ey! 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 Y el perro le tiene miedo. Cabezón. Nunca había venido, ¿verdad? Mándales un beso. Un besote. ¡Achu! ¡Achu! Salud. Salud. Ya lo escuchó usted. A ver, su pan, vea. Bueno, paisanos, agradecemos enormemente a todos ustedes. Mil gracias. Dios pague. Dios bendiga. Aquí están. Vean la cara de felicidad. Esto es lo que paga toda. Ya, ya. Esa es la que yo. ¿Qué color es? Morado con blanco. Morado con blanco. ¡Eso! A ver los colores. A ver esa. Isa. 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 ¿Qué color es esa? Isa, a ver, ¿qué color es? Azul. Rojo. ¿Qué color es, mi reina? Rojo. Ayúdale al malí. Ya le dije, le dije. Yo le dije rojo. Rojo, rojo. Y anda tirándole a Fusia. No. No. A ver, María Purísima, no. No le atiné. Mire. Ese. Esa ahí sí se le queda, misa. ¿Sí, mija? Sí, sí le queda. Señora, ahí le encargo, por favor, que se los ponga. No los guarde, no los arrechole, por favor, señora. ¿Eh? Cuando venga, voy a tratar de venir diario. Y diario las quiero ver bañaditas. ¿Cómo ven? ¿Sí? La otra semana voy a venir diario. ¿Qué se quieren bañar? Diario aquí voy a andar, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Nos bañamos. ¿Cuándo se bañaron? A ver. ¿Cuándo se bañaron? Cuando había agua. ¿Cuándo había agua? Otra pijama. Esa para mí. Esa para... Órale, mira, cada quien está guardando su ropa. Esta paisa que está más grande. Miren este, qué bonito. Un vestido. ¿Quién lo va a querer? Yo. A ver, pues ahí está, agradecemos a los paisanos. Gracias, Dios bendiga, Dios pague, paisanos. Pues aquí yo le estoy llevando. La casa ya está avanzada. Ahí están los cuartos, ya las ventanas puestas. La gente, la gente sigue trabajando. Y mi abuelito no tiene material, vea. Es una persona ejemplar. Es una persona ejemplar, quizá. Pues no les dio el estudio, pero les dio valores a sus hijos. ¿Verdad? Ahí está. La otra semana vengo, abuelito, ¿eh? ¿Nos echamos una chévia ahorita o qué? No, pues ahí está. No, usted. Allá, mire, aquí está ya, paisanos, ya vea. Ya el avance, ya la gente trabajando. La gente trabajando, miren, o sea, aquí andan. Andan afinando, ¿verdad, viejones? Eso me da para arriba. Ah, me dicen que el techo, el techo no se va a enjarrar, paisanos. Así es que, ustedes dicen. Hace falta las chalupas, falta los focos. Los detalles salen caros. Y aquí están, miren, la gente trabajando. Agradecemos al presidente municipal, Abel Santoyo. A su distinguida esposa. La otra semana me dicen que ya van a estar echando los firmes. Piso firme va a ir de color gris, pulido. Va a ir piso gris pulido. Es ladrillo aparente, trabajado, labrado. Parejito, muy bien. Acá este ya está trabajado. Vamos a abrirlo. Vengase. Lo invito. La otra semana hay que colocar vidrios. Mire. Aquí este ya está. Acá arriba ya nomás se estaría pintando, ¿eh? Arriba ya nomás se estaría pintando. Luce bonito, rústico. Ya se estaría pintando. Se pintaría hasta de cal, no sé, pintura blanca. Luciría rústico, paisanos. Luciría bonito, honestamente. También. Ya pintadito. Mire. Ya luciría bonito. Pero aquí ya está. Afinadito. Ya nomás le hace falta su pintura. Poner las chalupas para la luz. Ya van a poner también los postes. Sí tienen luz aquí, ¿eh? Pero ya los postes más cerquita. Ya están las ventanas. Hacen falta los vidrios. Para que no entre, pues no les entre frío. Que se seque, que salga toda la humedad. Para que ya agarren su temperatura ambiente estos cuartos. Así es que, pues yo les estoy informando en tiempo y en forma. Los avances aquí ya está detallada. Usted puede observar que esta ventana, esta puerta ya está detallada. Y mientras, el cabezón. Saluda a la gente. Diles hola. Ey. Oye. ¿Qué? ¿Eh? Acá, acá. Ey, ey. Ey, ey. Acá, hijo. Acá, salúdalos. Le vale, hombre. Pues así está, paisas. Así está. Gracias a Dios. A paso lento, pero seguro. Eso es lo importante. Y acá sigue faltando la puerta. La puerta. Esa sí nos la trajimos nosotros. Falta la puerta. Aquí faltaría su puerta. Y faltaría su ventana. Aquí está faltando eso. Por eso no se ha colocado, paisas. ¿Cómo ven? Ustedes dicen. Ustedes opinan. Yo se lo dejo a ustedes porque ustedes son quienes hacen esto. Y agradezco a Dios enormemente. ¿Cómo les cambió la vida de un día para otro? Fernandito se lo llevaron a la sierra. Este. Que aquí andaba ya un poco mal. Llegaba a la hora que quería. Hacía lo que quería. Y esto se relaciona que a los papás les hace falta carácter. Les hace falta decisión. Les hace falta. ¿Qué les hace falta? ¿Qué les hace falta? Ustedes. Díganme, paisanos. Dejar a los niños de corta edad, 12 años. Dejarlo hacer lo que él quiere. ¿Qué les hace falta? Atención. Unos méndigos fajillazos. La chancla voladora que nos daban antes nuestros padres. Nuestra madre. La chancla voladora. ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué hace falta? Lo que yo me pregunto. ¿Qué? ¿Les cambió la vida? De un minuto a otro día. Mira, ya va feliz. Ahí está su ropa. Todo. Ahí está, mira. Y aquí está todo el entorno que yo le llevo. Mientras mi abuelito sigue. Sigue trabajando. Ahí está el cabezón. ¿Mande? Para ver que venga luego a tener un viaje grande y chiquito. Eh. Ya está, abuelito. Pero ahorita tiene poco material y muy chiquito el carrizo. Mire, por eso ya, mire. Está de muestre, pero mire, va a estar la... Lleva ese. Hace falta. Hace falta, dice. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Diles, a ver, ¿tú eres brenditada? Sí. Diles, gracias. Gracias. Eso. Ahí está brendita. Señora, la otra semana voy a tratar de venir a diario. Señora. Acá estoy. ¿Eh? Sí, está bien. Está enojada. ¿Qué trae? No, no, está el pan. Otra semana. Te traigo. ¿Sale? Sí. Arre, Lulú. ¿Qué pasó? Ya se espina. No. A ver, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? Ya se espinar bien. Los dos van a andar de traviesos. A ver, 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 a ver ¿Qué pasa? ¡Mi teta! ¡Qué teta! ¿Cómo ven, paisanos? Chantaje se avienta en la arena, valiéndole sombrilla. Señora, nosotros ya nos vamos. Ya le trajimos. Ya su casa ya va... Su casa de Fenadito ya va avante. ¡Mamá no los tire! ¡Ándele, pues! ¡Que nos vaya bien! ¡Dios los pague! ¡Ahí está la cara de felicidad de la señora Radiante! ¡Radiante la cara de felicidad! Ya nos vamos. ¡Isa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa pequeña! ¡Ay, qué mirada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí le da una flor al niño! ¡Órale! ¡Dale la flor! ¡Ahí está, le da una flor! ¡Ya ve! ¡Hasta el niño de la ala, la flor! ¡Vámonos, Miss Rain! ¡Vámonos, paisas! ¡Adiós! Los zapatos y la tierra. ¿Los zapatos y la tierra? ¡Sí! Pues te aventaste en la arena. ¡Vámonos sacudiendo, según ella! ¡No le pegues a tu hermano! ¡Mamá, mi pata! ¡Oye! ¡Ay, qué! ¡Adiós! ¡Un besito! ¡Dile, los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Pero ahí atrás, Limeo! ¡No te da nada!